Lote 21, este 19 y 20 de abril, edición especial desde la Sociedad Agropecuaria de Rocha. Estamos certificando. Los niños tienen mucho para aprender y conocer aquí en Expo Melilla. Estuvimos conversando con algunos de ellos que nos contaron su experiencia el día de hoy. Básicamente estuve recorriendo todo el lugar y ayudando a mi padre, vendiendo, digo, agarrando folletos a las demás personas. Es la agropecuaria Canerón, chicos. Acá en este stand, ¿qué están haciendo? Contame. Estábamos haciendo una tartaleta y una ensalada de frutas. Y siempre hacemos algo diferente. La primera vez que fui a la Expo Melilla hicimos una tortilla voladora. ¿Aprendiste algo entonces? Sí, cómo cocinar. Yo estuve viendo los tractores. Hice un juego que es como un puzzle del Uruguay que teníamos que poner los departamentos y me ganó una regla. ¡Apa! ¿Y tú qué estuviste haciendo? Yo estuve jugando a la bocha allá y estuve acá cocinando. A ver, ¿qué cocinaron de rico? ¿Qué olorcito? Son pasteles de membrillo, creo. ¿Con frutas de estación? Sí, dijo que acá, bueno, el membrillo estaba, ahora había muchos. Los niños que estén viniendo a la Expo, ¿qué les recomiendan que conozcan? Yo les diría que recorrieran la parte allá que hay de tractores y animales y acá sobre todo. Yo que visiten acá por las abejas y que les hablen de las abejas porque también las abejas reproducen miel, que eso también se usan muchas cosas la miel y que también visitan los animales. Y a mí me gustaron los tractores, si quieren pueden ir a visitarlos. Lote 21, este 19 y 20 de abril, edición especial desde la Sociedad Agropecuaria de Rocha. ¡Estamos certificando!